¿Qué es el premio de la prensa? El mejor equipo en web, la mejor página web de un equipo, el mejor manejo en redes sociales de un equipo, o sea el equipo que maneja mejor sus redes sociales, Twitter, Facebook, el mejor estadio, el mejor director técnico y el mejor equipo. Adicionalmente a estas categorías que son las que vota el público están las de la prensa, que son básicamente las mismas, más la de mejor árbitro, que eso solamente vota la prensa. Y ya bueno, las categorías estadísticas de máximo goleador, que eso ya es por números, que nos lo da las amigos de Soccer Data. Y finalmente vamos a hacer un homenaje a un personaje que por su trayectoria lo merece, que es Manuel Plasencia. Y todos los años estamos haciendo este homenaje, el año pasado lo hicimos Walter Catarro, que este año Manuel Plasencia. Y bueno, en el evento, que la entrada no hay que apagarla, pero si hay que, digamos hay que tener la entrada, ¿no? Se pueden acercar al Teatrex del Bosque, esta nueva sala, que posiblemente queden entradas aún. Aquí le estamos dejando una a los amigos aquí. Si se portan bien, la gente se puede llevar su invitación. Va a estar Vinilo Versus en la versión, en su modalidad acústica, un plug. Así que tenemos eso y para finalizar, por si fuera poco, una exposición de Edo Sanabria, de los grandes momentos de la Vinotinto, que eso va a estar fabuloso. Pueden acercarse a ver la exposición a partir de hoy, durante dos semanas, en Teatrex el Bosque. Y mañana, miércoles, porque hoy es martes, los premios fútbol a las 7PM en Teatrex.